La panada se canta, se canta, se canta, se canta, se canta, hay que se cante, se cante, se cante, se cante, se va a bailar. No me diga y compie la monola mía, que cosa dura, cuídame con el mar y una monola mía, de nuevo segura. La panada se canta, se canta, se canta, se canta, se canta, hay que se cante, 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 se va a bailar. La panada se canta, 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 Y se canta, se canta, aquí se canta, se canta, se canta, se canta, se canta, se va a cantar. La baranda es mi igual, y la alegría es sabor. La baranda es mi igual, y la alegría es sabor. La baranda es mi igual, y la alegría es sabor. La baranda es esa baranda, se canta, 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 se canta. ¡Gracias! 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 La institución aprobada hasta nueva visita en el nivel de educación media vocacional y autorizada por el Ministerio de Educación Nacional para otorgar el título de bachiller en la modalidad académico según resolución número 21651 del 18 de diciembre de 1985. La prestación media según los planes y programas vigentes. Firma la rectora la secretaria. Dado en Santa Fe de Bogotá, distrito capital, el 2 de diciembre de 1997. Adila Rivera Gerber Mauricio. Gran Betancur Zuli Giovanna. Camargo Varela Diego. Zipamu Agorera Nidia Carolina. González Patiño Julián Andrés. Parada Maneras Elizabeth. ¡Muchos sabrosos! Tinera Tinera Claudia Patricia. Alicia, Johan Walter, Torres Torres Jenny Vivianas, Pabla Sánchez Geraglia. Pérez Díaz ¡Gracias! Monroy Castaño Luis Fernando Moreno Soler Aura Milena Osorio González Ricardo Vineda Silva Claudia Alejandra Prada Vargas Cristian Enrique Fuentes Sánchez Sergio Alexander Lina Johan Fernando Romero Peña William Fernando Sanabria Wilson Alexander Sanabria Wilson Una vez para grabar. Zuli Johanna Beltrán Betancur. Esta acta consta de 75 alumnos graduados, comienza con el nombre de Ardira Cruz William y termina con el nombre de Vázquez Vargas Sandra Milena. En constancia se firma la presente por quienes intervinieron en cumplimiento al ordenado en el artículo séptimo del decreto 180 de 1981. Gloria García de Mora, rectora, ex y Murcia Quintero, secretaria. Octavo himno del colegio. 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 Sí, jurados, si así uséis, que Dios y la patria os premien, o si no, que él y ella os lo demanden. Buenas tardes. Décimo, palabras. Señoras y señores profesores, señores padres de familia, graduandos. Hoy con orgullo, este centro educativo entrega al país su décima tercera promoción de bachilleros. Son un grupo de jóvenes que, colmados de esperanza, de optimismo y de alegría, tomarán parte activa de los destinos de la sociedad. Desde el lugar donde estén ubicados, en su familia, en la universidad, en el trabajo, como personas honestas que atendieron a amar y a defender la verdad y la justicia. Queridos profesores, aquí tienen el fruto de sus enseñanzas, de sus esfuerzos, de su dedicación. Gracias por todo el bien que han hecho en beneficio de la juventud. ¿Algún día se disfrutarán viendo muchos de estos bachilleros destacándose en diferentes actividades, desempeñándose como trabajadores responsables, como estudiantes aventajados, como padres ejemplares, como patriotas íntegros? Entonces, el regocijo será superior al que estamos viviendo en estos momentos. Señores padres de familia, aquellas pequeñas semillas que desde hace años han venido cultivando, cuidando con cariño, puliendo con paciencia, perseverando con esmero, ha dado fruto. Felicitaciones muy sinceras por este significativo logro, pues no todos los padres alcanzan a ver a sus hijos culminando la educación secundaria. Estimados graduandos, en la finalización de esta etapa se reflejan sus capacidades, su esfuerzo diario, su voluntad, aspectos que deben ser alimentados continuamente, les ayudarán a superarse cada día, porque este triunfo no puede ser el último de sus vidas, debe ser un escalón que facilite el ascenso de toda la fuerza. Decimo primero, premiación. Mejores bachilleros. Ángela Sierra Ruiz. Curso 11-02. Claudia Alejandra Quineda Silva. Curso 11-03. Juan Carlos Altana 50. Mejor puntaje IFES-1997. Cristian Enrique Prada Vargas. La Asociación de Padres de Familia del Colegio Nacional Nidia Quintero de Turbay, hace entrega del premio correspondiente al mejor IFES de este año. premio talento. El Consejo Académico del Colegio Nidia Quintero de Turbay, jornada de la mañana, en uso de sus atribuciones y considerando. Primero, que en el Colegio Nidia Quintero de Turbay, jornada de la mañana, hay alumnos que sobresalen trascendiendo a la sociedad en diferentes disciplinas. Segundo, que la dedicación, trabajo y esfuerzo en pro del desarrollo humano y social debe ser reconocido por todos. Tercero, es un orgullo para la comunidad Nidia Quintero que algún de sus miembros pongan su talento al servicio de la sociedad, integrándose a ella. Resuelve. Primero, crear un reconocimiento a estos alumnos llamado premio talento. Segundo, otorgar una mención de reconocimiento público a los alumnos nominados. Tercero, entregar una copia de la resolución de honor en la cual se le reconoce su labor. Cuarto, recibir públicamente el reconocimiento de toda la comunidad. Dada en Santa Fe de Bogotá, distrito capital, a los 28 días del mes de noviembre de 1997. Premio talento 1997, nominado Andrés Calle Castillo, curso 703, por su actividad en deportes, fútbol, integrando la Liga de Fútbol de Bogotá. Luis Armando Pineda Pineda, curso 903, por su actividad. Señores profesores, apreciados padres de familia, compañeros de hablando, amigos. Ayer, ha llegado el momento, este día en que años atrás, de anhelar, estábamos anhelando cuando apenas éramos todos niños. Cuántas veces deseábamos que el tiempo volara, que creciéramos rápido y llegáramos a la meta, lo que yo estamos logrando. Parece mentir estar viviendo este momento, aceptar que sin darnos cuenta, pasamos etapas de nuestra vida en estas aulas de clase. Refríenos de profesores, que fueron para nosotros como el cintel para el escultor, que pule la piedra para darle un verdadero significado, sentido y valor. Algunos desde nuestra infancia fueron artífices de nuestras vidas, ya no nos hacia el futuro, puliendo nuestro carácter y forjando una personalidad definida, auténtica, que reflejara el paso por esta institución, marcada en nuestros futuros proyectos y realizaciones. Hay en nosotros un cúmula de sensaciones, alegría, nostalgia, tristeza, todos estos sentimientos juntos, porque no es fácil decir a ellos a un hogar o a unos compañeros que quizás nunca volveremos a ver. Tantas veces quisimos volar a través del tiempo, llegar a hacer bachilleres y sentirnos libres de madrugada, hacer tareas y no usar uniformes. En fin, pero hoy sentimos ansiedad de habernos enfrentados a la vida, al mundo que nos espera allá afuera sin saber exactamente lo que el destino nos depara. Con grandes expectativas tienen el enorme de ser protagonistas del cambio que nuestra sociedad espera para un mundo mejor. Es allí en donde nos demostraremos que tan fértil fue nuestro ser cuando los profesores se hablaron de nosotros, las semillas selectas. Compañeros graduados, digamos gracias a Dios quien ha hecho posible estar hoy aquí reunidos. También a nuestros padres quienes nos dieron la oportunidad de estudiar, nos brindaron su apoyo y creyeron en nosotros. A los profesores que con el tiempo dejaron de ser maestros y se convirtieron en grandes amigos. A esos compañeros que hicieron más agradable permanecer en la institución. Con ellos cambiamos. A su lado dejamos de ser los niños que iniciamos el sexto. Con ellos compartimos los mejores momentos de nuestra vida.